En cuatro años de estudio no ha sido posible pensar como país sin acercarse a José Martí. Así lo patentizaron los egresados del alma mater oriental en tributo eterno al héroe nacional de Cuba. Así inició la 71ª graduación de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, dedicada al aniversario 209 del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes y al 77 de la Fundación de la Casa de Altos Estudios. El acto solemne efectuado en el Salón de los Espejos de la sede del Gobierno Provincial estuvo presidida por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, la doctora en Ciencias Diana Sedal Llanes, rectora de la universidad, profesores de las diferentes facultades, graduados y familiares. Se tituló a 3.052 nuevos profesionales de 55 carreras, de los cuales 10 resultaron alumnos integrales por esferas, 347 obtuvieron título de oro y 53 el premio al mérito científico. El ingeniero químico Carlos Antonio Leiva Isaac, graduado más integral, significó los años de intenso aprendizaje a fin de contribuir al perfeccionamiento de la nación. Se puede mencionar entonces que ganaremos a partir de hoy en muchos sectores de la vida con la gran amor de ser útiles y no ser útiles para dar contactaditos en el encuentro de sus siguientes semanas, sino ser útiles a la altura del inmenso cariño que más que es el único convencido de hoy que hemos venido fijando en el camino. Por su parte, la rectora de la institución más antigua de la educación superior en el país felicitó a los graduados y destacó el compromiso que tienen en esta nueva etapa con la sociedad en la búsqueda de soluciones mediante la aplicación de la ciencia e innovación. Ustedes han sabido sostener tanta dificultad y ofrecer alternativa de solución a los graduados. Hemos llegado a este año con un saludo muy positivo desde el punto de vista formativo, de lo cual nos sentimos orgullosos. El alma mater oriental, a 77 años de creada, sigue haciendo ciencia y conciencia en la formación académica y profesional de los docentes, quienes desarrollan con gran impacto proyectos investigativos por muy complejos que sean los tiempos. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.